Este video es para ti si en algún momento has tenido la necesidad de comprar por redes sociales como Facebook, Instagram, Whatsapp o el Internet en general. Quédate hasta el final y suscríbete al canal. Validar al vendedor es lo primero que tienes que hacer y debes hacerlo antes de hacer cualquier transacción económica, ya sea pagar con tarjeta de crédito o hacer algún depósito. Ahora, ¿cómo validamos vendedores que no sabemos si son reales? Puedes hacer alguna de estas cosas. Primero, debes determinar si el vendedor representa una marca o si simplemente es alguien que vende diferentes objetos. Si el vendedor representa una marca, entonces lo tienes más fácil porque estos vendedores tienen información que pueden darte para que tú los valides. Puedes pedirle la web oficial de la marca, el número de teléfono, la dirección si la empresa tiene oficinas en el país y las redes sociales de la empresa. Con esta información, puedes ir a Internet y validar que la empresa es real. Una vez que valides la empresa, puedes pedirle información al vendedor para validarlo a él como vendedor oficial de la empresa. En este caso, le puedes pedir su identificación, su nombre completo, su ID de vendedor si posee uno o su página de vendedor o centro de negocios. Otra cosa que puedes hacer es pedirle sus redes sociales. Aunque pueden hacer perfiles falsos, podrás ver su interacción con otras personas. Así que mientras más información pública encuentres del vendedor, más seguro estará porque si no te entrega el producto, siempre podrás denunciarlo. Una vez que tienes la empresa confirmada y la información del vendedor, podrás llamar a la empresa y preguntar por él. Puedes preguntar a la empresa si el vendedor es un vendedor que realiza muchas ventas. Porque un vendedor legítimo no se atreverá a no enviarte el producto arriesgándose a que le cancelen su código de vendedor. Si toda tu indagación anterior aún no te convence de hacer la compra, siempre puedes hacer una videollamada con el vendedor. En esa llamada, puedes pedirle que te muestre su identificación y pedirle que te envíe una copia de la misma. Así podrás validar que el vendedor es un vendedor legítimo. Con esto podrás saber que la persona con la que hablas es la misma que dice estar vendiéndote el producto. Si aún así tienes la desconfianza de enviar o depositar cualquier dinero, pídele que te mande el recibo desde el centro de envío y que tú le harás el depósito al momento de ver el recibo. Con este recibo puedes llamar a la empresa de envío y confirmar que tu paquete ya ha sido dejado en la empresa. Si el vendedor te pone cualquier tipo de peros para enviarte la información que tú le solicites, entonces lo mejor es que no compres nada, porque posiblemente sea un estafador. Si con toda la información anterior sigue sin confiar, pues entonces lo mejor es que no compres nada y que lo compres de manera personal. Algo muy importante que debemos tener en cuenta es que siempre será más fácil validar al vendedor que validar a quien nos compra algún objeto, artículo o suplemento. Si quieres ver un ejemplo en vivo de validación, el link estará en la descripción o puedes darle clic al enlace que te aparece en la esquina superior derecha de este video. Recuerda suscribirte al canal y compartir esta información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!